Sí amigos, seguimos aquí en Mundo Rock con dos amigos que les quiero presentar de una banda acústica, Gierberg y Chiara. Estos chicos nos traen hoy una presentación espectacular y yo quiero saber un poquito más de su trayectoria, qué tiempo llevan, qué estilo de música ustedes presentan. Bueno, actualmente estamos con dos trabajos, que es banda de rock y acústico, yo personalmente pues estudié música en la Inter, llevo desde mis 22 años cantando, haciendo lo que me encanta y pues, de hecho te enamoré espectacular y tú sabes que nos puedes decir. Llevo tiempo tocando también, desde los 16 años. La conocí a ella y fue el mejor junte de Victoria. Espectacular. Y entonces, ¿cómo ustedes se presentan? ¿En qué lugares? Pues mira, actualmente nos hemos presentado en Harvard, nos hemos presentado en Badajú, hemos estado también en Pool Player en San Sebastián, que el lugar es nuevo, espectacular, de Villares, bello. En Hacienda La Fe, en San Sebastián también. Hemos ido a Arecibo, a First Stop. ¿Y qué tipo de rock ustedes están tocando? 80's, 80's, 90's, 2000's, moderno. Sí, sí. Espectacular de todo, tu voz da para todo eso. Sí, sí, sí. Qué bueno, excelente. Pues nada, y contrataciones, ¿dónde lo pueden conseguir a ustedes? Bueno, pueden conseguir en el 939-228-9319 y a Gilbert en el 941-359. Pues muchas gracias, Chiara Gilbert, por compartir conmigo esta breve entrevista y seguimos disfrutando de Explosión TV.